¿Están viendo ahí, no? Sí, sí se ve. Acá dice máquinas eléctricas 2, generalidades sobre máquinas eléctricas rotativas. Bueno, acá hay una introducción. Bueno, como dice acá, partiendo de las magnitudes vectoriales de campo que aparecen en la ecuación de Maxwell, se definen las magnitudes escalares, corriente, flujo y tensión. Y ahí nos metemos en lo que serían las magnitudes básicas. Y cuando hablamos de magnitudes básicas, vamos a analizar qué pasa con la corriente, qué pasa con el flujo y cómo es el tema de la tensión. Este, en lo que hace la corriente, por corriente I, o sea, vamos a analizar qué, digamos la corriente I en un conductor, se entiende, dice, como la integral de la densidad de corriente sigma, sigma vector, sobre la sección transversal del conductor. Ustedes saben, así en forma básica, que la corriente, el producto de la densidad de corriente, por unidad de superficie, por la sección, llamémosle así, del conductor. Entonces, una manera de definir la corriente sería que la corriente I va a ser igual a la integral doble, sería a través de un área A, de sigma vector por N vector por diferencial de A. ¿Qué es sigma vector? El sigma vector es el vector densidad de corriente. Y N vector va a ser un vector unitario en dirección normal al elemento de la superficie que nosotros lo llamamos de A, o sea, diferencial de A. Entonces, si nosotros, dice, introducimos el vector elemento de superficie diferencial A, si nosotros el diferencial A lo multiplicamos por ese vector unitario N, que es N vector, eso me va a dar un diferencial de A vector. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, si reemplazamos en esta ecuación que está acá arriba, nos va a quedar definida que la corriente I va a ser igual a la integral doble a través del área A, de sigma vector por diferencial de A vector. Ahora, si la dirección de la densidad de corriente coincide con la... el vector es unitario en el vector y su magnitud es constante en toda la sesión transversal, entonces directamente se podría decir que la corriente I es igual a sigma por A, es decir, la densidad de corriente por el área o unidad de sección. Pero acá va a haber dos posibilidades para lo que hace a la elección de la dirección. O sea, para dónde va a ir la coherencia, para el otro, no para el otro. Si va a ser positiva, negativa... Y eso, ¿quién lo va a dar? La dirección que tenga el vector unitario N. Entonces, por eso dice acá que hay dos posibilidades para la elección de la dirección de N vector o de diferencial de A vector y que van a estar representadas en la figura 1-1 con un vector unitario que le vamos a llamar N y con un vector unitario que le vamos a llamar N'. Acá se puede ver en esta figura, fíjense, que N vector tiene sentido, sigma tiene el mismo sentido que N, entonces la corriente tiene este sentido. Pero si la densidad de corriente está hacia la derecha con un determinado sentido y el vector unitario está en sentido opuesto, la corriente que le llamamos I' va a estar en sentido opuesto. Entonces, si nosotros adoptamos la convención que me dice la figura, por ejemplo, esta que está acá, la 1-1-1-A, vamos a tener que la corriente va a estar definida como sigma por A. Pero en cambio, acá en la figura B, 1-1-B, la corriente será igual a menos sigma por A. En otras palabras, la elección del vector unitario N va a determinar, obviamente, el signo de la corriente. Eso quiere decir que la corriente está dada por lo tanto, y por lo tanto va a estar determinada cuando además de su magnitud se conozca, digamos, el vector unitario N. Quiere decir entonces que la dirección de ese vector unitario N determina el signo de la corriente y la corriente va a estar dada, por lo tanto, y determinada cuando además de su magnitud se conozca el valor del vector unitario N. Ahora, la dirección del vector unitario N se toma como sentido de referencia para la corriente. Y es usual indicar este sentido de referencia con una flecha, dice, junto a la correspondiente corriente. O sea, la corriente es positiva si la densidad de corriente coincide con la dirección del vector N. Y negativa en caso contrario, que sería lo que nosotros tenemos acá en esta figura. Bien, eso es lo que hace, lo que respecta a la corriente. En lo que respecta al flujo, por flujo phi se entiende como, ustedes saben que el flujo es densidad de corriente o inducción magnética por sección. Entonces, nosotros podemos definir el flujo como la integral de la densidad de flujo o inducción magnética, B vector, sobre una superficie A. Entonces, podemos definir de esta manera y decir que phi sub A, va a ser el flujo sobre esa superficie A, va a ser igual a la integral doble a través de A de B vector por N vector por diferencial de A. Donde acá también, N, N vector, es un vector unitario en dirección normal al elemento de superficie A. Y si nosotros hacemos que N vector por diferencial A, se me va a transformar en otro vector, o sea, un vector con escalar en un vector, me va a quedar que diferencial de A vector va a ser igual a N por de A. Eso, si lo reemplazamos acá, nos va a quedar que el flujo a través de esa superficie A quiera definido como la integral doble a través de A de B vector por diferencial de A vector. Entonces, así como se ha, hemos hecho una esquemita como para entendernos de alguna manera con el tema de la dirección de la corriente, acá vamos a hacer exactamente lo mismo para entender el concepto de la dirección que va a tener el flujo. Entonces, en forma análoga a lo que se hizo para la corriente, se puede definir una dirección para el flujo según se indica en estas figuras. La figura 1, 2 dice flujo magnético. Acá tenemos una superficie A, acá hay otra superficie. Fíjense que tenemos flujo en este sentido, N vector en este sentido, y la inducción magnética en este sentido. Y acá se conserva el sentido de la inducción, le cambia el sentido del vector unitario y va a cambiar el sentido del flujo. Entonces, quiere decir que como sentido de referencia del flujo, vamos a tomar la dirección del vector unitario N, así como lo hacíamos con la corriente. Entonces, puedo decir que el flujo es positivo, cuando el vector N y el vector D forman un ángulo agudo. Bueno, acá tengo un ángulo agudo, que sería la figura 1, 2A. Y negativo, cuando el ángulo es mayor que 90 grados, que sería el caso este que tenemos acá, la figura 1, 2B. O sea, acá se ha generalizado, porque no lo he hecho derechita la inducción acá. Podría tener, mejor podría tener ese sentido. O sea, esa ingredación. Bueno, en lo que respecta a la tensión, como tensión entre dos puntos, dos puntos A y B, se define como la integral de línea del campo eléctrico E entre los dos, entre los puntos considerados. La tensión, entonces, va a ser igual integral de línea de contorno, el campo eléctrico E por un vector mu, que va a ser un vector unitario, por diferencial de longitud. Donde mu, vector unitario, en dirección de la tangente al camino de integración. Ahora, cuando la dirección del campo eléctrico, a lo largo de todo el camino de integración, dice, coincide con la dirección del mu vector, de este vector unitario, y cuando su magnitud es constante, se puede poner directamente que la tensión U es igual al campo eléctrico multiplicado por la longitud. Obviamente, existen también, en este caso, dos posibilidades para la elección de la dirección de mu, el vector unitario, que están indicadas acá en la figura 3. Acá tenemos, acá se está analizando en la figura 1, 3, A y B. Acá tenemos, voy a analizar qué pasa con la tensión entre este punto A y este punto B, lo mismo en esta figura. Fíjese que acá, bueno, acá hay una, voy a analizar en este espacio, digamos, o en esta unidad de longitud. Entonces, tengo que la dirección del campo eléctrico tiene este sentido, que viene de A a B y la dirección de este vector unitario mu viene en este sentido, entonces la tensión tiene este sentido. Pero, si la dirección de este campo es en este sentido, le cambio el sentido de ese vector unitario, la tensión, la diferencia de potencial que va entre A y B, acá va a ser de B hacia A. Entonces, si se toma la convención, como dice acá de la figura 1, 3A, vamos a tener que la tensión U es E por L. Y en la figura, acá, 1, 3B, le llamamos U' la tensión, va a ser menos E por L. En otras palabras, la dirección de ese vector unitario mu va a determinar, entonces, de alguna manera, el signo de la tensión U. Y la tensión va a estar totalmente determinada, entonces, cuando además de su magnitud, se conozca la dirección de ese vector unitario que le estoy llamando mu vector. Ahora, como sentido de referencia, entonces, de la tensión, tomamos la dirección del vector unitario mu. Por eso, es usual indicar este sentido de referencia con una flecha junto a la correspondiente tensión. Y acá se hizo una aclaración. A menudo se encuentra, dice en literatura de lengua inglesa, la flecha de tensión dirigida en el sentido inverso, es decir, en el sentido opuesto al del vector mu. Se desprende, entonces, nuestra definición de la flecha de referencia de tensión, que la tensión es positiva cuando el campo eléctrico tiene la misma dirección que la flecha de referencia de tensión. Y con tensiones positivas, la flecha de referencia de tensión señala en dirección de potenciales decrecientes, por lo que U debe interpretarse, entonces, en otra manera, como una caída de tensión. Por eso, nosotros hacemos una sola flechita para decir, bueno, la tensión que tengo entre dos puntos, entonces, si la flecha, supongamos, tiene usted un circuito, los bornes del circuito, que está alimentando los alimentos con determinadas tensiones del circuito, puede ser RL, RC, RLC, en fin, si yo hago una flecha hacia abajo, quiere decir que voy de un potencial creciente a decreciente, en el sentido de la flecha. A veces, los ingleses lo toman al revés a eso. Bueno, vamos a la ley física básica. Para una cabal comprensión, entonces, del funcionamiento de la máquina eléctrica, es necesario el conocimiento de una ley física que es fundamental. fundamental. Entonces, acá vamos a hacer una breve referencia a la forma integral de las ecuaciones de Maxwell y se discutirá su aplicación en las máquinas eléctricas. Y de la segunda ley de Maxwell puede derivarse con la ayuda de la ley de conservación de energía, una expresión para la fuerza electrodinámica que se ejerce sobre un conductor recorrido por corriente en un campo magnético. Vamos al tema de las fuerzas electrodinámicas. O sea, cuando hablamos de fuerzas electrodinámicas nos estamos refiriendo que si yo tengo dos conductores que están distanciados a una determinada o se están a una cierta distancia entre ellos va a haber una fuerza ya que sea de atracción o repulsión. Eso va a depender del sentido de la corriente en un conductor y en el otro. Eso es importante para nosotros fundamentalmente porque en la máquina eléctrica se va a plantear digamos esta situación de fuerzas electrodinámicas ¿por qué se va a plantear eso? Porque tenemos un arrollamiento o desembobinado en el cual voy a tener conductores uno al lado del otro. entonces cuando esas fuerzas cuando esas corrientes de alguna manera crecen esa fuerza también va a crecer a tal punto que si es tan grande esa corriente y llega a ser una corriente de cortocircuito ustedes van a observar o habrán podido ver alguna alguna vez una máquina o con un bobinado o un arrollamiento en cortocircuito en donde además de estar quemado porque se quema la aislación digamos propia que lleva el cobre por temperatura hay una deformación es como si lo hubiesen agarrado con mucha fuerza al arrollamiento y se deformó entero y eso es por las fuerzas electrodinámicas que muchas veces en máquinas eléctricas grandes o a veces generadores grandes si no llegan a actuar las protecciones o algo por el estilo y esa fuerza puede dañar severamente la máquina incluso esas fuerzas llegan al orden de las toneladas entonces concentrándonos un poquito en esto en todas las máquinas eléctricas aparecen momentos de giro por ejemplo en el proceso de conversión electromecánica de energía y el cálculo de estos momentos pueden efectuarse partiendo también de fuerzas electrodinámicas sobre los conductores que antes mencionaron perdón ya te llaman seguida la fuerza de F diferencial F diferencial de fuerza sobre un elemento conductor de longitud DL recorrido por una corriente en un campo magnético B yo lo podría definir como de esta manera diferencial de fuerza igual a I por DL por el producto vectorial de N vector por el vector digamos densidad de flujo siendo N vector unitario el vector unitario dirigido en el sentido de referencia de la corriente ahora si un conductor recto de longitud L que está recorrido por una determinada corriente y supongamos que se encuentra en un campo homogéneo B cuando hablo de un campo homogéneo se refiere a un campo constante por ejemplo la fuerza total que vamos a tener sobre el conductor F va a ser I por N por N y por B acá tenemos un esquema A y un esquema B de las fuerzas electrodinámicas acá tenemos la inducción y acá el sentido del vector unitario N que lleva bueno no lo vemos acá en este dibujo porque estaría digamos el vector unitario conjuntamente siguiendo el conductor acá tenemos un polo un imán simbolizado acá un imán que tengo líneas de campo que van hacia abajo obviamente un polo aislado no existe acá tiene que haber otro polo o sea si pongamos van de norte a sur o sea que tengo la inducción en este sentido supongamos que tenga corriente entrante como figura acá en el dibujo y vamos a tener una fuerza F hacia hacia la izquierda eso nosotros lo podemos comprobar con algo ya archiconocido que ustedes lo manejan a la perfección enseñando eso que la regla de la mano izquierda donde ustedes ponen el dedo pulgar el dedo índice y el dedo medio a 90 grados entre sí los tres dedos donde el dedo índice le da el sentido de la inducción B el dedo medio el sentido de la corriente y el dedo y el dedo pulgar el sentido de la fuerza hacia donde se va a mover el producto en otras palabras poner los tres dedos a 90 grados por supuesto que cuando me enseñan el electrotecnia en el colegio secundario por ahí nos lo están diciendo que es un producto vectorial entonces este y esto ¿por qué es importante esto para nosotros? porque ustedes fijesen acá este conductor puede estar alojado porque no va a estar suelto en el aire alojado en algo alojado en la ranura suponga en una ranura de un rotor ejemplo y si está circulando corriente por ese conductor y está bajo la acción de un campo magnético ese conductor se va a mover y si el conductor se mueve y está alojado en los rotores el rotor se va a mover por eso es importantísimo el concepto de fuerzas electrodinámicas en muchos casos por ejemplo acá tenemos un caso que la ilusión B es perpendicular a N vector en este ejemplo es perpendicular pero acá no acá no es perpendicular acá tiene un ángulo phi por ejemplo puede ser entonces si eso pasa en muchos casos la ilusión B es perpendicular a N vector como tenemos en la figura 1,4B resulta el valor absoluto de la fuerza que es el producto de la corriente por la longitud y por la ilusión la famosa formulita I por L y su dirección es perpendicular tanto al conductor como al campo la figura 1,4B la dirección de la fuerza corresponde al caso de una corriente positiva llamamos corriente positiva en este caso se optaba por llamarla así una corriente entrante y será negativa si es una corriente saliente y ahí si la corriente está saliendo está con punto la fuerza va a estar hacia la derecha o podemos cambiar el sentido de la ilusión y mantener el sentido de la corriente y vamos a ver que si cambiamos el sentido de la ilusión y mantengo el sentido de la corriente el productor se va a mover a la derecha y si está saliendo a la izquierda si cambia el sentido de B. Bueno eso eso en cualquier libro de electrotecnia básica está perfectamente explicado eso. Veamos cómo es el asunto este de la divergencia de la densidad de flujo la divergencia de B la divergencia de la densidad de flujo la divergencia de la de la inducción es igual a cero ¿qué significa eso? Acá la experiencia nos enseña que la densidad de flujo magnético B no tiene fuentes ni subideros eso significa matemáticamente ese fenómeno ese concepto físico yo lo puedo definir como que la divergencia de la inducción es igual a cero o de la densidad de flujo es igual a cero claro ¿qué es lo que sucede? una línea de campo no es que el campo venga de norte a sur y ahí murió no es que nace y muere en un lado no la línea de campo no se corta en ningún momento ni se entrecruza con otra eso se puede estudiar se puede analizar con las propiedades de la línea de campo también en cualquier libro de electrotecnia van a encontrar eso de las propiedades de la línea de campo entonces matemáticamente yo podría definir a la divergencia de la inducción B o de la densidad de flujo o sea la divergencia de B vector como el límite de B tendiendo a cero B que es el volumen de 1 sobre B por la integral de contorno la integral doble a través de un área A de B por N por diferencial de A A es la superficie que va a limitar el volumen B o sea que ambos acá tienen simultáneamente a cero y N va a ser un vector perpendicular al elemento de superficie diferencial A según el teorema de Dauss el teorema de Dauss dice que la integral triple a través de un volumen B de la divergencia de la densidad de flujo por diferencial de volumen eso va a ser igual a la integral doble de contorno a través de un área A de B vector por N vector por diferencial de A por lo tanto si hemos dicho que la divergencia de B era cero yo puedo decir que esta integral doble a través de A del área de B por N por diferencial de A debe ser igual así significa que la integral B de la ilusión B sobre cualquier superficie cerrada que limita un volumen va a ser cero ahora si nosotros imaginamos un ejemplo para que a ver nos ubiquemos un circuito magnético supongamos que está cerrado donde no entra ni sale ningún flujo y el flujo a través está digamos a través de la sección transversal de ese circuito magnético acá fíjense hay un dibujito donde podemos que me simboliza la divergencia de B igual a cero es un circuito magnético tengo el flujo que va digamos recorriendo ese circuito magnético y acá estoy analizando un área uno un área dos un área su m que atraviesa digamos el flujo entonces yo puedo decir que el flujo es el mismo a través de todas estas áreas que yo puedo analizar a lo largo del circuito magnético entonces yo puedo decir que el flujo fí va a ser igual la integral doble a través de esta área a uno de B por N vector por diferencial de A y también va a ser igual a la integral doble a través de esta área dos de B vector por N vector por diferencial y así sucesivamente puedo considerar una serie de áreas acá hasta llegar a un área que le llamo A sub N y que va a ser igual a la integral doble a través del área A sub N de B vector por N vector por diferencial de A entonces esto se ve fácilmente en la figura está ahí donde se indican las superficies A1 A2 hasta A sub N bien otra ley que nosotros tenemos que ver que analizar sería la ley de Ampere si por más que se bueno estoy haciendo obviamente estoy haciendo un análisis estoy haciendo un análisis digamos ideal donde el flujo va por digamos por toda esa masa digamos de circuito magnético pero el flujo que se dispersa no es que se dispersa queda ahí detenido no se dispersa pero va a un lado no se ha cortado en ningún momento por más que sea de dispersión el flujo no sé si me entiendes lo que te quiero decir porque yo en una máquina eléctrica rotativa puedo tener un ejemplo que te pongo flujo de dispersión este en cabezas de diente en cabezas de bobina bueno pero no es que yo tengo una línea de campo de dispersión y no y algo lo tiene que ir o sea eso se va a cerrar sin un circuito magnético que irá por el aire irá por un material que no es ferromagnético un ejemplo ¿me entendés? pero este este principio de la divergencia de la densidad de flujo no está diciendo no esto es para el flujo principal o para el flujo que va únicamente por el por el ¿cómo se llama? por el circuito magnético de hierro claro porque el flujo de dispersión también tiene un circuito magnético parte hierro y parte no hierro pero si si hablo yo ¿qué entiendo yo por circuito magnético? es un camino cerrado acá no hay camino abierto sea cual sea el flujo si es de dispersión o no pero si no importa la característica del flujo ingeniero el camino va a ser cerrado siempre 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 por eso la divergencia de la densidad de flujo que sea es cero ¿está? claro exacto por eso por eso cuando a vos te enseñan en electrotecnia básica digamos vos podés leer cualquier libro que te enseñe en el colegio te dicen que la línea de campo no se corta y obvio si nosotros cuando hacemos o sea en física a veces nos confunden porque nos ponen un polo norte y un polo sur ah dice la línea de campo va de norte a sur pero ese es un modelo un esquema no existe un polo norte por un lado y un polo sur por otro no hay polo aislado coexisten con dos entonces significa que la línea de campo o el flujo que da una idea digamos más de continuidad que línea de campo este va de un punto A a un punto B pero desde el punto B irá por algún lado para volver a A o sea no se ha interrumpido en ningún momento ¿Está claro ese concepto? ¿Una pregunta? Sí ¿Cuándo la divergencia es ser ingeniero ahí me está diciendo que el recorrido del flujo en algún momento se cierra en alguna forma que se desplace en este caso por el circuito no no lo que te dice lo que te dice que la divergencia es cero si vos te vas acá a la definición inicial acá la la no tiene ni fuente ni sumidero está no es que nace y muere en algún lado no vos tenés un circuito magnético de una máquina eléctrica de dos polos bueno irá de norte a sur por un espacio de aire y se considera que va de sur a norte por un espacio de hierro si es que hay hierro ¿me entendés? pero no se interrumpe en ningún momento por eso por eso este define de esa manera el concepto de divergencia o sea no diverge por eso se ¿cómo? no no bueno pero acá estamos hablando acá estamos hablando de campo magnético no de campo electrostático exacto bueno vamos a la ley de Ampere la ley de Ampere dice que la la manera de definirla matemáticamente dice que la integral de línea del campo magnético H es la intensidad del campo magnético H a lo largo de una curva cerrada es igual a la corriente total que atraviesa cualquier superficie limitada por esa curva ¿cómo definimos esto? que la integral de contorno de la intensidad del campo magnético H multiplicado por un vector unitario que le voy a llamar tau por diferencial de L esto va a ser igual a la integral doble a través de A de sigma por L por diferencial de A tau es un vector unitario en el sentido de la tangente al camino de integración y N vector es un vector unitario en el sentido de la normal al elemento de área de diferencial A entonces ¿cómo interpretamos esto? en la figura que sigue dice la orientación de tau bueno acá se le ha hecho una curvita en realidad iría tangente acá en este sentido y N vector se indica acorde a las reglas de estirabuzón entonces nosotros sabemos que diferencial de A vector es N vector por diferencial de A y diferencial de L vector es tau vector por L quiere decir que la integral de contorno de H por L vector es igual a la integral doble a través de A de sigma vector por diferencial de A de acuerdo el módulo entonces el vector diferencial de A nos va a dar la superficie del elemento de área y el vector va a ser perpendicular al elemento de área y de tal forma que su dirección va a formar un tornillo de rosca derecha con la dirección de integración de la integral de línea es como cuando aplicamos la la realidad y la buzón entonces por simplicidad se suele poner que tita es integral a través de A de sigma por de A y que es tita es la excitación magnética o fuerza magnetomotriz entonces un ejemplo de ese sencillo de cálculo de la excitación en el caso de una superficie A atravesada supongamos que tengamos N conductores que llevan toda la misma corriente I es lo que nosotros estamos viendo acá supongamos tengo acá tres conductores llevan la misma corriente I en este sentido están entrando en su superficie entonces con el sentido de referencia para la corriente I y la dirección de integración que está indicada acá en la figura no va a resultar que la excitación va a ser la integral doble a través de A de sigma vector por diferencial de alto y esto es lo que se conoce como I por N usted ha visto que la excitación o fuerza magnetomotriz es igual a N por I de caso en el número de conductores ahora esa excitación tita es positiva cuando I la corriente es positiva ahora si se tomaba el sentido de referencia inverso supongamos que acá sea punto la corriente la excitación hubiese sido tita igual a menos I por I negativo entonces por integral de línea o de contorno se entiende la suma de los productos escalares del elemento de longitud de L vector por la fuerza de intensidad de campo magnetico H en el lugar considerado supongamos acá tenemos esta superficie este H y acá tenemos el vector de L con la intima veamos como se entiende eso acá tenemos un ejemplo A y B la intensidad de campo magnético que va de 1 a 2 acá hay una determinada distancia L y acá vamos a considerar este vector diferencial de L y acá tenemos una figura B en la cual fíjense que el vector es perpendicular a D en la figura esta en la A la integral entre 1 y 2 de H por DL y H por N en este caso H es constante va a tener la misma dirección de DL pero en cambio en la figura B la integral entre 1 y 2 de H por DL va a ser igual a 0 ¿por qué? porque es perpendicular a DL este concepto va a ser importante más adelante ya vamos a ver por qué cuando analicemos los campos de dispersión que salen por ejemplo de un polo magnético y yo estoy este analizando una superficie hipotética en el aire llamémosle así en donde está incidiendo ese campo eso lo vamos a ver más adelante bueno y acá comenzamos con el tema de la ley de intuición bueno el tema este de la ley de la ilusión vamos a ver mañana vamos ahí despacio no nos vamos a enloquecer por ser digamos la primera clase vamos a ser un poquito más corta este vamos a ver lo que nos está quedando acá de ley de la ilusión los ejemplos que vamos a tener y después el tema de los sistemas de referencia que eso es fundamental yo sé que tienen un lío en la cabeza ustedes con los sistemas de referencia por eso muchas veces no entienden porque en un transformador el diagrama vectorial secundario se lo hace para abajo cuando para arriba después como ve cuando analicemos los diagramas vectoriales de la máquina sincrónica no van a poder creer ustedes como vamos a simbolizar la corriente en un sentido completamente inusual porque porque está trabajando la máquina como generador y como motor va a tener el sentido de la corriente así que eso tenemos que ver en detalle o sea ponernos de acuerdo ahora para después no andar como era como era esto bueno les voy a dejar de compartir pantalla esto vamos a dejar para mañana si Dios mediante este me gusta que participen que hagan preguntas cuando no queda claro algo porque no hay que tener miedo de preguntar es el momento de preguntar yo tengo un lema prefiero pasar por tontos minutos en mi vida y no ser tontos en toda la vida porque a veces nos preguntamos por el que dirán o que van a decir mis compañeros o la abuela o por eso pensan que no se nace nadie nace sabiendo hay cosas que bueno no podemos ya bajar muy abajo porque se supone que ya tienen que tener conceptos de varias cosas pero si hay que recordar no se les recuerdan el problema este o les digo vean en tal lado este para refrescar la memoria pero no tengan temor de preguntar y de sacarse digamos las dudas que tengan eso se los pido encarecidamente porque es la única la única manera de aprender preguntando estamos de acuerdo si profe mañana dios mediante nos vamos a conectar a la misma hora ya les voy a mandar yo el inlace y la contraseña profe que posibilidad hay de que veo que tenemos un grupo de whatsapp si creo que podríamos agarrar un link así como que está en el aula virtual y lo ponemos en el grupo ahí en el grupo de whatsapp queda fijo ahí entonces siempre entramos al mismo así usted no tenga que estar mandando cada vez bueno si no hay problema no hay problema yo le pongo el link no hay nada ningún problema entonces ya ya queda ahí claro te mandalo algún día por el grupo de whatsapp y ya nosotros nos vamos a ponerlo ahí en la descripción del grupo perfecto perfecto tengo un problema cada clase está creando una reunión con todos mandando la contraseña ¿entiendes? perfecto eso bueno bueno jóvenes nos estamos viendo mañana entonces hasta mañana 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 mañana